El actor Brian Buley, 23, fue uno de los invitados del fin de semana a PH Podemos Hablar, Telefe, sábados a las 22, y contó una situación personal que lo hace vivir con miedo a ser secuestrado, conocedor de que Brian Tiene una historia de vida conmovedora y que vive en un barrio muy humilde, Andy Kuznetsov le preguntó si se seguía tomando el colectivo para viajar, pero la respuesta del actor de El Marginal lo sorprendió, no, porque tengo miedo Hay gente mala en la calle y tengo miedo que organicen un secuestro porque soy conocido, entonces el conductor quiso saber más ¿Tuviste alguna amenaza o es una fantasía tuya? Nadie me amenazó nunca, pero a veces me dicen cosas o me escriben por Instagram amenazándome Hoy no salgo a la puerta de casa solo, pero antes no te pasaba eso, retrucó Andy No pero ahora no salgo solo Lo sumo salgo en frente de casa a jugar a la pelota con mi primo y vuelvo antes de que oscurezca El otro día estábamos tomando mate en la casa de mis parientes y pasaron dos tipos que hablaban entre ellos y uno decía que estaba enfierrado hasta las bolas, relató ante la compasiva Mirada del resto de los invitados, que no podían creer lo que escuchaban, y siguió, de ahí es como que me agarró miedo y ahora salgo a comprar a la esquina en bicicleta Las cosas cambiaron mucho y ahora no es como antes El que viene dado vuelta y quiere sacarte el celular si te retobas o no se lo das, te tira a matar, no puedes no caminar por la calle Te limita mucho, destacó el conductor Camino, pero por ejemplo el otro día venían dos tipos que subieron al colectivo y me dicen, vos sos el enano del marginal No, contame cómo viene la tercera parte ¿Cómo va a hacer? Y como le dije que no podía contarle me decían, sos un hortiva, y me insultaban desde el colectivo Entonces crucé a saludar a mis amigos policías que viven cerca de casa y les conté Ellos me gritaban desde el colectivo y me decían que no me iban a hacer nada, pero me dio miedo y mi amigo policía me trataba de calmar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!